Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres bonata y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Suspecha que soy un pirata y no parece un olor Ajá mi gente, aquí ya entramos en la onda del top 3 musical de esta semana Dedicado al estadounidense Romeo Santos Considerado como el rey de la bachata ¿A ustedes les gusta la bachata? Ajá Bueno, este top 3 lo vamos a iniciar, como bien lo dije, con el puesto número 3 Y una canción de Romeo Santos, titulada Eres Mía ¿Sabías? Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y eso les prestaba la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Ajá Vamos a continuar con el puesto número 2 Y un tema de Romeo Santos Titulado Sobredosis Ajá Dile la verdad que tú te la pasas en esas rumbas bailando bachata Yo normalmente amanezco en los amaneceres de llanero, pero bachata no es Amaneces en los amaneceres de llanero Claro que sí Yo pensaba que te ibas a la noche a la noche en los amaneceres Me estás dejando en la calle en vivo Adriana, me la voy a cobrar Viene una fiesta por ahí, para que la gente baile bachata Claro, claro, pero ¿qué fiesta? Showman Productions Records, tienen que estar pendientes por ahí Ya tienen, ya tienen ahí por lo menos un detallito, una apertura de ese rumbo Bueno y ahora sí nos vamos con el puesto número 1 por la que usted más votó para que fuera acá Publicada en nuestro canal Y ahora sí, vamos con el primer lugar Y su tema titulado Aullando Pero es una bachata No, eso no es bachata Bueno, entonces hay que aclarar que el top 3 no era de bachata, sino de Romeo Santos Es que yo dije que era de Romeo Santos Considerado como el rey de la bachata, sí, pero él es multifacético y bueno Gracias mi amor Alright, ¿cuándo bailan ustedes? ¿Cuándo bailan estas mujeres? ¿Cuándo bailan estas mujeres? ¿Cuándo bailan una bachatica para el Ani Cisneros? Ajá Pronto, pronto, primero vamos a hacer una salsita baúl Ajá Bueno amigos, mientras nosotros seguimos aquí disfrutando de la buena música también con el DJ Harrison, porque se ha lucido también el día de hoy. ¿Quiere que sea el top 3 de la semana que viene? Claro que sí, ustedes pueden comentar a través de nuestras redes sociales, ¿cuáles son las canciones que ustedes quieren para nosotros publicarlas acá en esta sección del top 3 musical? Muchísimas gracias por su sintonía, nos vemos en una próxima edición del top 3 musical. Síguenos por nuestras redes sociales, canal AKTV en Facebook, arroba AKTV tu canal en Instagram y en nuestro canal de YouTube, AKTV de Entretien. Te entretienes, AKTV, te entretienes. Licorrería El Bodegón de Dubái, te invita todos los fines de semana a disfrutar del mejor ambiente familiar, buena música y los mejores precios. Estamos ubicados en la avenida Leonardo Ruiz Pineda. Visítanos. Somos El Bodegón de Dubái. Hola, soy Rosemary González. Tu canal AKTV te invita a disfrutar de estas vacaciones en familia. Seamos precavidos y tomemos conciencia de los riesgos que podamos correr. De nosotros depende que nuestras vacaciones sean para el disfrute sano y de entretenimiento. Te brindamos mucha alegría. AKTV te entretiene.